Bueno, Ministro, ¿participó del cierre de esta jornada de perinatología del NOA? Sí, una jornada muy importante de toda la región del noroeste argentino, una jornada de perinatología. La perinatología es la rama de la medicina que estudia a la mujer embarazada durante su embarazo, su parto, al bebé en su atención neonatal y a la mujer en el puerperio. O sea, que incluye el cuidado de la embarazada y su parto, o sea, de la parte de ginecología, obstetricia, y también en la atención del bebé recién nacido en los primeros años de su vida. Así que, bueno, han participado todo el noroeste argentino, hay gente del Ministerio de Sobre la Nación también, compartiendo las experiencias de regionalización perinatal, de cómo Tucumán ha dividido los nacimientos en pocas maternidades, pero que todas estas maternidades son seguras. Una experiencia que hemos llevado a todo el país, cómo hemos podido bajar la mortalidad neonatal asociado a esto, cómo hemos bajado la mortalidad materna asociado a esto. Y bueno, son experiencias que también podemos mostrarle a la región del NOA y que también aprendemos de toda la región, cada uno con sus experiencias personales. Organizar un evento de esta categoría que involucre a todas las provincias del NOA y no solamente habla de cardiopatías en el niño, sino también cardiopatías en la embarazada, con un temario muy amplio, muy amplio. Se hace hincapié en el diagnóstico precoz en el niño, se hace hincapié en el tratamiento de la embarazada con hipertensión, insuficiencia cardíaca, que son causas frecuentes de mortalidad materna. Doctor, ¿y cuáles son las estadísticas o números que se manejan en la provincia? Con respecto a las cardiopatías congénitas, que es el tema que yo más conozco, sabemos de que de cada mil nacidos vivos, 8 a 10 tienen una cardiopatía congénita, de los cuales el 70% es quirúrgica. Actualmente, en el Hospital de Niños, que es donde yo desarrollo la actividad laboral, operamos 100 pacientes aproximadamente al año de cirugía cardiovascular. Doctor, ¿estas cirugías son muy importantes para el paciente que presenta esta patología? Sí, por supuesto, es muy importante. Cuanto más precoz se la haga, es mejor. Estamos tratando de desarrollar el centro lo máximo posible para que cada vez sea menos necesario derivar pacientes tucumanos a Buenos Aires.